De estar todos aquí de manera presencial, de poder observar tantas banderas, tantos estandartes, tantas escaraperas. Es por ello que como siempre hacemos, comenzamos dando gracias a Dios, simplemente por el hecho de poder encontrarnos hoy aquí y estar cobijados bajo esta enseña nacional que nos está protegiendo y nos cubre desde lo más alto. Hoy rendimos el homenaje a nuestro mayor símbolo patrio, la bandera nacional, pero también a su artífice, a Manuel Belgrano. Y no solo por haberla creado, sino también por haber plasmado en él y en cada una de sus acciones los valores que lo acompañaron durante toda su vida. Tenemos hoy más que nunca la responsabilidad y la obligación de recordarlo, de resaltar esas cualidades, de educar siempre como él pregonaba, haciendo lo que correspondía, conociendo la historia, defendiendo nuestras tradiciones, pero fundamentalmente con el ejemplo, con los hechos, con los hechos, para poder conseguir ser mejores en cada una de las tareas que nos toca cumplir y poder lograr transmitir eso a las generaciones futuras. Es nuestro deber honrar a la bandera todos los días, poniendo en práctica el trabajo, la solidaridad, la honestidad, la verdad, el servil al otro. Inicie este discurso agradeciendo a Dios y voy a terminar pidiéndole por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestra ciudad, por todos nosotros, por cada uno de ustedes, para que nos proteja y nos ayude a ser como quería Belgrano, buenos hijos de la patria. Ojalá seamos capaces de interpretar y asimilar el pensamiento sabio de Belgrano, de aprender de sus acciones consecuentes y, sobre todo, de continuar con su gran obra. Él soñaba con una Argentina económicamente poderosa y sostenía que la única manera de lograrlo era por medio de la educación, el trabajo, los oficios, el desarrollo de la industria y, por supuesto, un sistema político decente, incorruptible y sin privilegios. Muchas gracias. ¿Nos prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y en cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes y renunciables? ¡Nos prometemos!